de la vida. Facebook punto com barra en su punto. Muy buenas noches hermanos bendiciones iniciamos ya la reunión de los chones y bueno pues saludamos a todas las personas que están con nosotros que Dios les bendiga mis amados y bueno pues ya en esta hora iniciamos pues esta reunión y como siempre pues vamos a iniciar orando ahí donde están pues vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua primeramente señor para pedirte señor que en este día que tú perdónen señor todo lo que nosotros hacemos decimos pensamos que no están acorde a ti señor bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas bienvenido eres a nuestra casa bienvenido eres a cada uno de nosotros te pedimos señor que tú nos toques señor en este día y que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder bienvenido eres padre amado bienvenido eres precioso amado espíritu santo a este lugar bienvenido eres señor a cada una de las vidas y abre los oídos de las personas que que están escuchando bienvenido eres papá bienvenido eres señor a cada una de las personitas que están señor te pedimos señor que tú pongas tu mano de poder sobre nosotros y que el día de hoy hablemos de lo tuyo de lo que tú tienes para cada uno de nosotros gracias padre santo gracias para llamar por este tiempo que tú nos das y apamos a todo demonio mundo y me viejas a tan todo demonio mundo que está nuestra vida suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua se va al abismo en el nombre de Yeshua te vas al abismo todo toda potestad todo demonio mundo que ata nuestras vidas ahora mismo en el nombre de Yeshua suelta nuestras vidas sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua y atamos a todo demonio mundo que va en contra de la palabra de Dios se va al abismo en el nombre de Yeshua gracias padre amado gracias papito santo y este día vamos a iniciar contigo papito santo en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz amén amén y amén bueno pues ya iniciamos la reunión en esta noche y pues recordar lo que hemos visto el día de ayer el día de ayer veíamos algo muy importante hablábamos de pues un personaje realmente interesante hablábamos de la vida de Gedeón y pues Gedeón uno de los de los personajes tan interesantes en en la biblia porque pues hablábamos acerca de cómo él había ganado una guerra contra los marianitas contra los asirios y pues hablábamos de de la diferencia que existe entre tener un conocimiento teórico y un conocimiento experiencia experiencial bueno pues de tener pues un conocimiento de verdad diríamos con con las con 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 el con Dios con con el Espíritu Santo porque pues Gedeón tenía como historia todo este asunto y pues pero no tenía una relación verdadera y cuando a veces nosotros tenemos ese problema es complicado pero pues Dios quiere tener una relación con nosotros y pero veíamos que pues muchas veces nosotros pensamos o preguntamos quizás como Gedeón dónde está el Dios que sacó a los de Egipto dónde está el Dios que hace tal cosa y pues la pregunta más bien sería dónde está las personas que deben hacer la voluntad del eterno dónde están pues más bien los que le creen a Dios porque pues mientras Gedeón preguntaba dónde está el Dios que logró sacar al de la esclavitud a todo el pueblo pues Dios le decía dónde estás tú dónde estás tú Gedeón y ese es el asunto el día de hoy que pues Dios está allí con cada uno de nosotros buscándonos y que él quiere hacer pues con cada uno de nosotros pues su voluntad así que en este tiempo vamos a aprender a hacer la voluntad del eterno hacer la voluntad del padre y pues vamos a aprender a a caminar de acuerdo a a lo que Dios quiere que caminemos pues en este tiempo pues vamos a ir aprendiendo todas esas cosas además hablábamos ayer de que pues Gedeón era como un pancito decíamos que que pues ni él mismo creía todo pero le creía a Dios le creía a Dios porque pues Dios puede hacer mucho con un pancito puede derrotar enemigos puede destrozar todo siempre y cuando alguien le crea Dios de eso habíamos hablado el día de ayer y bueno el día de hoy vamos a continuar con todo esto y esta noche está con nosotros Daniel muy buenas noches hermanos shalom a todos es importante lo que veíamos el día de ayer que de verdad tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios cuando él nos llame tenemos que estar dispuestos a obedecerle a hacer exactamente lo que él nos diga lo que él nos pida a Dios no le sirven nuestras fuerzas no le sirve nuestra sabiduría nuestro conocimiento nuestra inteligencia no le sirve nada de lo que tengamos porque tenemos que entender que cuando él nos llame él se va a encargar de todo lo único que nosotros tenemos que hacer es estar dispuestos a hacer lo que él nos diga a decir lo que nos diga que digamos y es esencial esa disposición porque tenemos que entender que si no es la presencia de Dios si no es su mismo espíritu el que hace las cosas a través de nosotros no tendría sentido nada de lo que hacemos y esto tenemos que entenderlo desde el desde la parte más profunda de nuestro corazón no simplemente para decir que si creemos que si le hacemos caso que si somos hijos de Dios sino que de verdad hay una convicción dentro de cada uno de nosotros e incluso para esto necesitamos que sea el mismo espíritu santo el que el que ponga de nosotros dentro de nosotros esa convicción para obedecerle para creerle para confiar en él y para que de verdad pueda utilizarnos no como a nosotros nos gustaría sino como a él como a él le gusta como a él le place porque él sabe que es lo mejor para nosotros él conoce cuál es el camino por el que debemos caminar cuál es nuestro propósito y en sus manos podemos ser bien moldeados podemos ser en realidad podemos conseguir alcanzar ese propósito con el que hemos sido diseñados pero eso va a suceder siempre y cuando nosotros nos alineamos a lo que él nos diga nos alineamos a su palabra a sus mandamientos a la forma de vida en la que a la que él nos ha llamado a la santidad que es una de las cosas que más Dios nos está pidiendo y tenemos que estar dispuestos a hacerlo y el espíritu santo nos va nos va a ayudar nos va a guiar en todas estas cosas solamente el espíritu santo nos puede pues guiar en este tiempo él nos puede pues ayudar en todo momento a cada instante y pues sin ayuda y el poder del espíritu santo no vamos a poder hacer absolutamente nada por eso pues en este tiempo es que necesitamos que cada uno de nosotros pues camine agarradito de él abrazadito de él siempre lo decimos si no hay manera de hacerlo sin la ayuda y el poder del espíritu santo así que en este tiempo pues sigamos haciendo la voluntad del eterno buscando que tienen en su palabra porque pues es necesario que así lo hagamos y así tenemos que hacerlo tenemos que hacer su voluntad en todo él tiene el diseño perfecto para nuestras vidas el camino lo ha trazado ya él lo ha diseñado nosotros tenemos que elegir si de verdad vamos a andar por ese camino o si vamos a hacer las cosas a nuestra manera a nuestro modo si queremos hacer lo que a nosotros nos parece entonces podemos seguir con nuestras vidas tal y cual nos parezca a nosotros pero si de verdad decidimos caminar al lado de dios decidimos elegir ese camino que él ha que él ha trazado para nosotros entonces tenemos que hacerlo a su manera ya no como nosotros creamos y esto como lo decíamos el día de ayer es una relación es algo que va a ir fortaleciéndose en la medida en la que nosotros se lo permitamos al señor podemos estar como el como el caso de Gedeón en la tarde hablando con con un ángel que venga de parte del señor en la noche ya había una comunión con el señor ya oía su voz y después de eso ya estaba al servicio del señor estaba haciendo lo que el señor le mandaba y esto es importante porque si nosotros le permitimos simplemente hablar que el señor hable con nosotros y nosotros solamente lo buscamos en las noches cuando llega la reunión entonces el señor también se va a limitar a esos horarios porque es lo que lo que tú has dispuesto pero si de verdad quieres compartir todo con él entonces puedes hacerlo todo el día puedes hacerlo en todo momento puedes buscar al señor puedes hablar puedes compartir con él todas las cosas que estás viviendo tu trabajo tus estudios tus quehaceres todas las actividades que tengas todos los pensamientos que tengas en realidad si puedes contárselo a él si puedes hablar con él como si fuese un amigo más un no bueno no un amigo más sino como si fuese tu mejor amigo porque eso es lo que el señor quiere él quiere estar a tu lado en todo momento él quiere de verdad compartir todo todas las cosas que tienes planeadas en el día él quiere estar ahí a tu lado ayudándote colaborándote enseñándote a hacer cuál es la forma en la que tendrías que hacer toda todo lo que tienes planeado todo lo que tienes pensado y cuando hay algo importante que hacer tú también tienes que estar dispuesto para hacer lo que el señor te diga dispuestos a hacer lo que Dios nos diga eso es muy cierto pues algo que yo recordaba del día de ayer de lo que hablábamos pues es una de las cosas que que pasaba no había pues un grupo de personas 300 hombres que habían estado caminando con Gedeón pero que de repente empezaban a pues a hacer una cosa distinta en el sentido de que estos 300 pues se habían puesto si bien a la mera del agua pero le dice que como los como los perritos es decir sacando en la mano pero pues atentos mirando a todo lado no mirando pues de un lado del otro atentos a lo que iba a venir atentos a lo que estaba pasando pues en este tiempo nosotros tenemos que estar igual de qué manera podemos estar atentos solamente si nosotros estamos acompañados del espíritu santo si nosotros estamos al lado de de él es decir pues Dios está con nosotros y y pues su presencia está con nosotros nos va a poner alertas y pues no estar como que cómodos porque el resto el resto de los que estaban con Gedeón pues se echaron básicamente sobre sus rodillas y así lo dice y pues no estaban atentos pero el otro grupo pues estaba digamos como tomando agua pero pues fijándose vigilando y creo que en este tiempo pues no como vamos a poder estar así con lo que decía Daniel con la ayuda y el poder del espíritu santo si a cada rato le preguntamos qué vamos a hacer cómo vamos a hacer y esa es la situación yo creo que pues si hacemos eso pues vamos a ir mejorando porque pues esa es la la parte que a nosotros nos toca entonces a estar atentos los que han sido escogidos pues también han sido escogidos porque pues que eran atentos ojo que con pocos o con muchos para Dios no es difícil la victoria pero pues que que bueno ser escogidos que genial ser parte de esos 300 hombres pues imagínense al resto irse y ver que esos 300 poquillos pues pudieron con todo y después que porque estaban así tan tan locos como como Gedeón pero también eran muy atentos eso hay que verlo pero pues ayer habíamos hablado acerca de todo eso y pues quizás podemos ver un poquito más de Gedeón porque hay más cosas que tiene Gedeón vámonos al capítulo 8 porque ya había pues hecho corretear digamos a todo eso habían logrado todo este asunto habían pues llamado incluso a los de Efraín para que pues puedan hacer varias cosas y bueno tal vez podamos ver todo esto dice jueces 8 1 tal vez podemos leer un poquito más antes desde el 22 para ver en qué nos habíamos quedado y pues ellos habían gritado dice después de que han gritado cada uno estaba en su puesto dice y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betziba en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Neol en Tabat y juntándose los de Israel de Neftalí de Acer y de todo Manasés siguieron a los marianitas Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo descender al encuentro de los marianitas y tomar los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara del Jordán y tomaron a dos príncipes de los marianitas Oreb y Zeb y mataron en la peña de Oreb y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb y después que siguieron a los marianitas trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán pero los hombres y ahora sí podemos están en plena guerra pero los hombres de Efraín le dijeron qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Marían y le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió que he hecho yo ahora comparado con vosotros no es el rebusco de Efraín mejor que la bendimia de Abieser Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb príncipes de Marían y que he podido yo hacer comparado con vosotros entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra y aquí pues empiezo a ver algunas cosas interesantes recuerden que ellos habían tocado las trompetas y todo y aquí están los de Efraín diciéndole cómo es posible que no nos llames había una guerra y tú no nos estás llamando y estaban airados pues la blanda respuesta aplaca la ira pues aquí podía Efraín pues alterarse aquí podía más bien no Efraín estoy mal este Gedeón podía haberse alterado contra los de Efraín más bien y pues decir lo siguiente no decir pues yo yo he ido ustedes no han querido ir o ustedes deberían haberse puesto en la batalla o así pero pues no fíjense lo que les contesta Gedeón les dice pero qué qué es lo que nosotros hemos hecho comparado con lo que ustedes han hecho si ustedes han matado a Oreb y a Zeb uy o sea que es la la le dicen no lo siguiente no es nada digamos no es no es el rebusco de Efraín mejor que la bendimia debe ser o sea no es lo que ustedes han hecho mejor que lo que hemos hecho los debía ser y pues cuando empieza a decir eso nos damos cuenta sinceramente que pues ya estaban hablando de cosas pues muy buenas porque porque pues aquí lo que estaba haciendo era aplacar la la ira de los de Efraín que a veces un poco una blanda respuesta puede aplacar la ira que a veces nosotros no entendemos y pues Gedeón no solamente estaba aprendiendo a ganar batallas sino que también estaba aprendiendo a manejar pues la ira de todo Efraín porque podían haberse peleado podría haber dicho cómo es posible que nos hagas esto pero pues fíjense que dice entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que habló de esta palabra y es interesante como los de Efraín les reclaman porque al principio veíamos que sólo estaba yendo una familia de de Manasés a la batalla y de ahí es que Dios les dice que simplemente van simplemente vayan unos cuantos si estábamos hablando el día de ayer de 32 mil hombres más o menos no estaba todo Manasés no estaba todo Israel simplemente estaba yendo un pequeño grupo y si de verdad Gedeón hubiese confiado en sus fuerzas podía haber llamado a todo Manasés podía haber convocado a las demás tribus podía haber convocado a sus hermanos Efraín pero no él de verdad se va confiando en Dios y entiende que Dios simplemente necesitaba unos cuantos corazones dispuestos para ir a la para ir a la batalla y y por esto por esta situación saltan saltan los demás pueblos porque habíamos visto el día de ayer en el capítulo 7 que ya cuando habían hecho escapar a todos los a todos los marianitas y a los amalecitas estos manda Gedeón manda mensajeros a cuatro tribus entre esos estaban neftalí hacer a los demás de Manasés y empiezan a llamar a todos y allí es cuando Efraín salta porque les dice por qué no nos has avisado a nosotros y nosotros también queremos ayudar sabíamos bueno sabemos que eran como hermanos de verdad se trataban como hermanos todos esos pueblos porque todos venían de la misma del mismo linaje todos venían de Jacob y se molestan se enojan y les dicen simplemente tú quieres liberar a Israel o querían lo que se imaginaban seguramente los de Efraín era que Gedeón quería ser como el como el héroe como el libertador y no se dan cuenta que era una orden de Dios Gedeón no había actuado según su corazón según la popularidad que él podía ganar él estaba simplemente obedeciendo lo que Dios le dice y es por eso que encuentra las palabras correctas Dios mismo le da la forma en la que tenía que responder para que pueda aplacar la ira porque estamos hablando de Efraín Efraín no era cualquier pueblo si si vemos la historia que ha habido en el después de que Moisés ha partido cuando Josué se hace cargo de todas las tribus una de las tribus más representativas y más valerosas siempre había sido Efraín e incluso en el número que tenía la cantidad de hombres que tenía Efraín era bastante grande y contar con Efraín era como como tener casi más más del 50% de de las otras tribus porque era en verdad Efraín era una un pueblo grande y se molestan por eso y y si es que hubiese llegado a haber algún problema los de Efraín podían haberse levantado en contra de los de Manasés y los iban a destruir sin ningún problema pero Gedeón entiende entiende todo esto entiende las consecuencias y sabe que él no podía reaccionar como le parecía lo único que hace es entender lo que lo que Dios pone en su corazón para poder aplacar toda esta ira para poder hacerles entender que no era él el que estaba el que estaba dirigiendo la batalla que era Dios el que había dirigido toda esta batalla incluso Dios mismo había permitido que los príncipes de los amalecitas mueran en manos de los de Efraín y es por eso que toda esta situación logra calmarse porque podía haberse alterado Gedeón podía haber dicho pero ustedes cómo no van a estar atentos cómo no te vas a fijar si estoy si estoy yendo a la guerra si estoy tocando trompetas cómo no te vas a dar cuenta podía haberse reclamado Gedeón pero no él calma todo calma la situación y creo que es algo importante que nosotros tenemos que aprender porque nosotros creo que tenemos la costumbre de saltar como gallos nos están reclamando algo incluso a veces nos están nos están haciendo un favor nos están haciendo un cumplido y aún así saltamos sin sin terminar de escuchar lo que han dicho simplemente estamos pensando o concentrados en lo que nosotros en lo que hay dentro de cada uno de nosotros y de verdad no escuchamos y no reaccionamos como Gedeón no entendemos que podemos calmar la ira de todo un pueblo y evitar guerras podemos evitar peleas podemos evitar discusiones si de verdad nuestra intención fuese mostrar ese amor de Dios a las demás personas que importante es esto no y por nosotros pues por nuestra manera de hablar de verdad calmemos no seamos pues personas que logremos la paz cuando tenemos algún problema normalmente nosotros cuando hay alguna discusión nosotros encendemos más fuego no porque podía haberse Gedeón levantado fíjense la forma en que para porque dice yo que soy comparado con vosotros o sea es una forma interesante la que calma que podía haber dicho yo he ido ustedes cobardes no han ido se me ocurre un montón de cosas que podía haberle dicho pero que nos falta sinceramente nos falta mucha humildad nos falta pues aprender esto no aprender de verdad porque nosotros no podemos seguir así sino pues cambiar nuestra manera de ser cambiar nuestra manera de hablar cambiar nuestra manera de comportarnos y vemos su humildad en Gedeón porque él no dice pues hemos ganado la guerra y todavía ustedes nos están diciendo esto y lo otro sino que simplemente utiliza esto desde que es lo que nosotros hemos hecho comparado con ustedes o sea en los los aplana básicamente lanza agua al fuego y definitivamente me encanta esta forma de ser y podría incluso haberles dicho por qué me reclaman si es que yo les estoy librando de los enemigos todavía me vienen a reclamar si si yo les estoy manteniendo ya no no si yo les estoy si yo estoy matando a sus enemigos todavía me reclaman y pero no de verdad Gedeón era bastante humilde tenía tanta ausencia de orgullo que los les dice las palabras correctas les dice lo que tenían que decir y ni siquiera halagándose él porque la respuesta que da es es de verdad interesante porque dice dios ha entregado en vuestras manos a esos príncipes y y todo eso calma logra calmar de verdad porque podía haber desatado otra guerra más aparte de que ya tenían cargados a los maianitas y a los amalecitas podía haberse cargado a los a los efratas más y iba a ser una guerra total pero es importante reaccionar de la forma en la que dios quiere que reaccionemos que de verdad en esos momentos cuando estamos a punto de explotar cuando tal vez estamos en una situación crítica necesitamos pedirle ayuda al espíritu santo para que él nos ayude a dar este tipo de respuestas estas respuestas que puedan calmar el corazón que puedan calmar la la ira de las personas que puedan aplacar esta ira y y de verdad evitar todo este tipo de problemas de veras pues hasta ahí vemos que pues que de un había reaccionado de una manera pues agradable porque no había no se había aparecido digamos a discusiones terribles no se le había crecido el orgullo no había pues seguido el asunto y había mantenido humildad porque podía darse la razón en todo momento pero gedeo pues pone su humildad y ve que los demás pues tenían la razón antes que él o sea empieza a ser de diferente manera hasta ahí pues estamos viendo digamos todo lo que había hecho gedeón hasta ese momento pero pues sigamos viendo qué más ha pasado jueces 8 4 dice lo siguiente y vino gedeón al jordán y pensó él y los 300 hombres que traía y pasó y pasó él y los 300 hombres que traía consigo y se me lengua la traba y no sé bueno consigo cansados más todavía persiguiendo y dijo a los de su cod bueno su codera un lugar que se había asignado a la tribu de gad y pues había bastante gente todavía y de israel y dice yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a seba y a salmuna reyes de marian y los principales de su cod respondieron están ya seba y salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército y gedeón dijo cuando jehová haya entregado en mi mano a seba y a salmuna yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto uy ya se o sea aquí ya ya se le había subido pero pues también el asunto era de que tampoco se va o sea tampoco los de la ciudad de su cod pues estaban dispuestos a ayudar y imagínense gedeón con sus 300 hombres cansados de la guerra cansados terriblemente y pues pidiendo algo o algo que podían ayudarles fácilmente pues en todo caso estaban librando a israel de los marianitas de los de todos estos y pues de repente ellos acaso ya está en tus manos pues hay gente que verdad no no quiere ayudar ni viéndote en la necesidad pero continúa esto y dice lo siguiente de allí subió a peniel y les dijo las mismas palabras y los de peniel le respondieron como habían respondido los de su cod fíjense que no había ayuda y él habló también a los de peniel diciendo cuando yo vuelva en paz derribar esta torre y seba y salmuna estaban en carcor y con ellos ejército como de 15 mil hombres todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada no sé si ustedes pueden ver las cantidades pero son tremendas porque pues estos 120 mil es de verdad que dios había librado de hermanos de los enemigos a israel pese que fíjense la actitud de los de seba a los de actitud de los de peniel o sea ni viendo todo esto pues tienen ganas de ayudar pero pues ahí vemos una gran cantidad de gente que había sido libertad y pues ya que eran 15 mil no si habían caído 120 mil pues para dios nada subiendo pues que león por el camino de los que habitaban entiendas al oriente de nova y de jovea atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia y huyendo seba y salmuna él los siguió y prendió a los dos reyes de marian seba y salmuna y lleno de espanto y lleno de espanto a todo el ejército entonces que de un hijo de joás volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó un joven de los hombres de su cot y le preguntó y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de su cot 77 varones y entrando a los hombres de su cot dijo he aquí a seba y a salmuna acerca de los cuales me saeriste me saeriste y diciendo están ya en tu mano seba y salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados realmente pues lo que habían hecho los de los de su cot no era algo bueno porque pues ellos podían haber alimentado al ejército estaban en plena guerra ellos eran parte de israel como es posible que les digan si ya están en manos de ustedes pero pues aquí vemos que está viniendo gedeón pero con ganas de venganza terrible terrible y lo que me llama la atención a mí es que vemos que a la guerra después de la batalla de la primera batalla que habían tenido los hombres de gedeón ya estaban con él tres tribus y además empiezan a unirse los de fraín más pero él continúa la batalla con sus 300 hombres porque esa había sido la orden que le ha dado a dios él no junta a todo el pueblo no ve que tenía más apoyo y también les dice que vayan con él a la batalla no él seguía con la primera orden que le había dado dios que siga con sus 300 hombres y él se encarga de continuar una batalla con sus propios hombres no necesita ir a pedir ayuda a nadie más él seguía confiando en dios porque viendo que eran 15 mil hombres los que estaban protegiendo a estos reyes él podía haber pedido ayuda simplemente una de las tribus hubiese bastado para para ir en partes iguales con un ejército que tenga el mismo número de hombres pero no él seguía con la confianza en dios él va detrás de sus reyes incluso a estos dos pueblos que le niegan la ayuda que le niegan la colaboración les responde con total seguridad no confiando en que él era ya un hombre poderoso y que era un hombre que podía matar sin ningún problema mucha gente él no estaba confiando en sus fuerzas él estaba confiando en la promesa que dios le había dicho porque lo que dios le había dicho no era que iba a destrozar un campamento de los marianitas o que iba a destrozar a unos cuantos príncipes de mariano de amalek la orden o la misión que dios le da desde el principio era que él iba a librar a todo israel y él seguía abrazado de esa promesa sin desconfiar por un momento y va con sus 300 hombres y sigue sin soltarse sin dudar sin hacer a un lado la promesa que había recibido del señor y va seguro de eso porque aquí vemos que él no está respondiendo con su orgullo con su carne él está respondiendo con la fe que había recibido del señor porque confiaba en él y cuando les dice que iba a volver con con las cabezas de estos reyes lo dice con toda seguridad con toda certeza porque no estaba yendo a probar no estaba yendo a ver si ganaba no estaba echando suertes él estaba completamente seguro de que dios le iba a dar la victoria estaba seguro de que dios le iba a dar la victoria pero pues aquí vemos un pequeño detalle digamos en el asunto de que pues no los las ciudades de su codi las ciudades de peniel no le habían dado pues ni pan no siendo que pues ellos estaban en batalla y vamos a jueces ocho le damos el quince otra vez por favor y pues viendo lo siguiente dice y entrando a los hombres de su codi dijo he aquí hace vaya salmona acerca de los cuales me se heristeis diciendo están ya en tu mano se ve salmona para que demos nosotros pan a tus hombres cansados y bueno pues ahí estaban no y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de su codi terrible no terrible así mismo derribó la torre de peniel y mató a los de la ciudad y yo creo que pues aquí hay algo que no estaba bien no porque pues se había enojado porque no le habían dado pan pero pues aquí hace un castigo tremendo con los de su codi pero pues no solamente con los de su codi sino que mata a los de peniel y ya se le estaba un poquito subiendo pero pues esto es terrible digamos en el sentido de que deberían haberle dado el pan pero pues tampoco él podía haber reaccionado así yo creo que algo muy grave luego dijo a seba y a salmuna qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste y centavos y ellos respondieron como tú así eran ellos cada uno parecía hijo de rey wow terrible él le dijo y él dijo mis hermanos eran hijos de mi madre mi jehová que si les hubierais conservado la vida yo no os mataría y dijo a jetar su primogénito levántate y mátalos pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor pues era un muchacho entonces dijeron seba y salmuna levántate tú y mátanos porque como es el varón tal es su valentía y Gedeón se levantó y mató a seba y a salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello y los israelitas dijeron a Gedeón sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de la mano de marian yo creo que hay algunas cosas que empieza a hacer pero ya Gedeón no consultando como debía yo pienso que no debía haber tomado esas cosas que tenían los camellos que pues eran de parte porque no le había consultado sobre eso y además que hay detallitos digamos de cómo quería hacer por ejemplo con con su hijo que todavía era muchacho pues ya ya estaba digamos actuando un poco diferente no si ya vemos que un poco creo que empieza de verdad a subirsele un poco el orgullo porque vuelve con ganas de vengarse vuelve como para demostrarles estos pueblos que él había cumplido lo que lo que les había dicho y de verdad cumple lo que lo que dice porque castiga a los hombres de Sucot mata a los hombres de Peniel y también derriba esa tose que tenían en Peniel que no había necesidad él debería haber consultado a Dios todo eso que pensaba todo eso que sentía antes de hacer cualquier cosa incluso el hecho de llevarlos con vida porque vemos aquí que ha pasado por Sucot y ha pasado por Peniel teniendo a estos dos reyes con vida porque después de pasar por esos lugares recién los mata y le pide a su hijo todavía que como dice acá era bastante joven y quería que los mate y vemos que ya un poco las decisiones que estaba tomando ya no eran tan ya no estaban guiadas por el Espíritu Santo ya no estaba consultándole a Dios lo que tenía que hacer lo que tenía que decir y creo que esto es importante que lo notemos que lo tomemos en cuenta porque si bien Dios te puede dar la victoria en cualquier situación sobre cualquier enemigo que tú tengas es importante que apenas llegue la victoria tú no te desvíes tú no te pongas a pensar que ha sido tú el que ha ganado que ha sido tú el que ha desrotado a ese enemigo tú tienes que entender que ha sido Dios todo el tiempo que tú has sido un instrumento nada más y de verdad ya Gedeón empieza a hacer cosas que no debería porque vemos también que toma unos objetos de los camellos que lamentablemente a la larga es algo que va afectando porque ya empieza a guardarse como recuerdos como tal vez alguna algo que le hagas recordar que él ha matado a los reyes que él ha sido el que ha derrotado a los enemigos y no entendemos creo que deja de darle la gloria a Dios que es una cosa importante porque se toma cosas que eran de otros reinos de otros pueblos que no adoraban a Dios y estas son cosas importantes porque a veces a la gente le encanta traerse recuerditos de otros países y no sabe la clase de maldición que puede traerse en ese tipo de cosas porque son cosas que no sabemos a qué tipo de dioses han sido dedicadas que no sabemos por qué ritos porque sacrificios porque ceremonias han pasado y de verdad si no le preguntamos a Dios respecto a todas estas cosas podemos arriesgar demasiado y esto es importante porque tenemos que hacerlo todo conforme a lo que Dios nos diga y eso es importante y fíjense que pues no solamente es empezar de la mano de Dios y no puedes continuar vemos una humildad extraordinaria forma de de hablar a los de Efraín y demás pero pues poco a poco se le va subiendo se le va subiendo los apellidos a a Gedeón y fíjense que pues continúa no y dice lo siguiente y los israelitas dijeron a Gedeón sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de mano de María más Gedeón respondió no seré señor sobre vosotros ni mi hijo señorará Jehová señorará sobre vosotros pues hasta ahí la respuesta está bien pero fíjense que continúa diciendo y les dijo Gedeón quiero haceros una petición que cada uno me dé los zarcillos de su botín pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas ellos respondieron de buena gana te lo daremos y tendiendo un manto hecho allí cada uno los zarcillos de su botín y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de María y sin los collares que traían sus camillos al cuello y Gedeón hizo de ellos un efot el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efot en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa que decíamos pues ahí está yo creo que más claro pues no hay que estaba haciendo cosas que Dios ya no le había dicho fíjense que este ya había llegado bien pero pues él había empezado a hacer un efot o sea tenía la idea de hacer algo bien pero pues no lo había hecho bien en realidad estaba haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios por hacer según lo que él pensaba y pues lo hace guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efot en aquel lugar y ha sido tropezadero para Gedeón y su casa terrible terrible y esto es bastante riesgoso bastante peligroso porque vemos que no simplemente ha arriesgado su casa no simplemente ha arriesgado su vida sino dice que todo Israel ha empezado a prostituirse delante de ese ídolo y no se ha dado cuenta no ha entendido lo que estaba haciendo tal vez ha empezado por la codicia porque ha empezado a pedir oro a los demás él mismo ha empezado a sacar oro a los camellos de los reyes y seguramente la intención que él tenía era hacer algo para Dios supuestamente no porque tampoco le consultas a él le parecía que estaba bien pero lo que hace es un ídolo y el problema es que hace algo no hace cualquier cosa estamos hablando de un efot y hubiese sido todavía interesante que diga que ha sido una una estatua un palo alguna imagen alguna cosa así parecida pero lo que hace es un efot y el hace algunos días habíamos hablado del efot el efot era una de las piezas más importantes del sumo sacerdote ahí va la la piedrería que representaba a los hijos de jacob era a través de lo que se le consultaba al señor a través de ese foto el señor respondía a los reyes y que a Gedeón se le ocurre hacer algo como esto de verdad no sé en qué estaba pensando no sé si a él le ha parecido algo bueno delante de dios o simplemente se le ha ocurrido una idea bastante grande y y no le consulta no le no le pregunta a dios si este es de verdad es un error porque por más de que él hubiese tenido muy buenas intenciones si no le preguntas a dios eso que estás haciendo eso que estás pensando hacer eso que deseas o que quieres hacer puedes corromper no sólo tu vida puedes corromper la vida de tu familia o a todo tu pueblo o a toda tu nación porque todo el pueblo ha empezado a creer que ese ese fot ese altar que había preparado Gedeón era más importante que dios y la gente ha empezado a adorar ese ídolo esa ese fot y la gente se ha olvidado de dios y este es un gran problema porque así como Gedeón hubiera sido uno de los líderes uno de los jueces más grandes que ha podido derrotar con solamente 300 hombres ha podido derrotar a dos pueblos a dos naciones bastante grandes con esa misma fuerza ha hecho que todo el pueblo de israel también caiga así que pues todo israel caiga porque pues habíamos hablado que era una vestimenta lefot y pues él hace construir una especie de vestimenta así como que con una fot pues terrible porque pues eso había sido algo que le sirve de tropezadero ya decíamos a toda su casa y era algo que que nunca debía haber hecho pero pues sigamos viendo que que más ocurre y yo creo que terrible porque todo estaba bien estaba por buen camino quizás como decías un poco de codicia un poco como que se les sube de los apellidos a la cabeza ya es el que pues toma venganza hace todas estas cosas que que tremendo el que pues empiezan a hacer todo eso y todo lo que vemos aquí pues se vuelve como un tropezadero no se vuelve un tropezadero y pues vamos viendo que ocurren más cosas a ver vamos viendo que más ocurre así fue subyugado más bien delante de los hijos de israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón fíjense que a pesar de que ha hecho esto pues todavía miren la misericordia de dios yo creo que hay momentos en los que uno puede andar así pues Gedeón no va a la guerra así nada más le pregunta le consulta va caminando pero pues él empieza a ser un tropezadero para él y para su casa pero aún así la misericordia de dios lo que dios te da pues no te lo quita porque pues había sido subyugado más bien delante de los hijos de israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón fíjense la misericordia de dios todavía sobre Gedeón y su casa luego jerobal hijo de joas fue y habitó en su casa y ya estamos hablando de Gedeón también no es el mismo y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres fíjense otro error de Gedeón aquí pues teniendo nunca nunca hemos visto que tener muchas mujeres pues traiga bienestar a alguien en realidad eso no hace más que corromper todo seguramente pues ya vamos a ir viendo de qué manera pero pues siempre que vemos esta figura pues no es para bien para nada bueno porque sigue cometiendo errores sigue haciendo las cosas como a él le parecían y creo que se había olvidado de quién era el que le había llamado y de verdad se olvida aquí ya podemos ver que él estaba tomando las decisiones solo que le estaba haciendo lo que le parecía porque al principio como lo veíamos que era un corderito que tenía miedo de de hacer tantas cosas de de incluso creer lo que dios le estaba diciendo ahora vemos que es que es todo un don juan y que ya está con tantas mujeres que ya tiene un ídolo que se lo había llevado a su pueblo y y no le importaba ya creo que no le interesaba hablar con dios había perdido esa relación que al principio la había conseguido tan fácil de una forma rápida y así de rápido también creo que se olvida no 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 considera seguir caminando al lado de dios y empieza a tomar malos caminos empieza a hacer las cosas de verdad simplemente tratando de complacerse el mismo y y hasta aquí ya creo que hasta este punto a pesar de que la misericordia de dios seguía la promesa de dios se estaba cumpliendo porque en los días de gedeón ya no habían vuelto a molestar los marianitas pero ya creo que gedeón ya estaba conforme con eso y ya no le importaba más ya había conseguido lo que quería ya no tenía problemas ya no había quien les atormente quien persiga israel y como lo habíamos dicho el día de ayer israel tenía esta característica mientras había un juez las cosas o mientras habían problemas mientras había un pueblo que los persiga comenzaban a clamar a dios y dios tenía que levantar a un juez y en los días del juez el todo iba bien todo iba en paz en tranquilidad hasta que llegaba la hora de la muerte del juez y otra vez venían los problemas y otra vez tenían que clamar a dios y se hacía un ciclo lamentablemente creo que esperamos a veces que que nos pasen cosas malas para acercarnos a dios y aquí vemos que este ciclo se está volviendo a repetir lamentablemente por culpa de de gedeón que era el líder el que había llevado a cabo todas estas cosas el mismo juez empieza a corromperse el mismo juez empieza a corromperse vemos pues que aquí empieza a tener una cantidad de mujeres y pues sigamos leyendo sigamos viendo que más dice también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo le puso por nombre a Bimelec otra vez los mismos patrones de conducta pues aquí empieza a tener concubinas recordemos que pues este asunto ya para David para Salomón pues ha sido muy peligroso pues el hacer este tipo de cosas no le bastaban digamos las mujeres que tenía tenía que escoger concubinas y pues es un es un es un terrible paso no y murió gedeón hijo de joas en buena vejez quisiera que veamos a veces nosotros pensamos que pues como todo va bien todo está bien pero pues no no nos damos cuenta de las cosas que vamos haciendo esa ese foto que había realizado gedeón pues había sido otro pesadero para el propio gedeón y para su casa pero aún así él estaba pues como 40 años leíamos ahí como como juez y pues dios prosperaba todo digamos alrededor porque pues al parecer era un hombre muy muy próspero para tener 70 mujeres de 70 hijos si 70 hijos que porque tenía muchas mujeres pues cuántas habrán sido no sabemos y pues todo parecía andar sobre ruedas pero pues habían cosas que gedeón había dejado como que no muy bien y dice murió gedeón hijo de joas en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de sus padres joas en ofra de los aviezeritas pero aconteció que cuando murió gedeón los hijos de israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por dios a balberit o sea vemos que si bien pues había cometido errores pero todavía mantenía digamos al pueblo de israel como como que alinea pero en cuanto muere pues lo que ocurre es que se prostituyen totalmente detrás de balberit y no se acordaron los hijos de israel de jehová su dios que los había librado de todos sus enemigos en del redor este esto pasa una y otra vez pues es como que israel tiene problemas y pues otra vez busca a dios pasa los problemas y se olvida y dice ni se mostraron agradecidos con la casa de jerobal el cual es gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a israel pues no se mostraban agradecidos realmente pues no se habían mostrado de esa manera yo creo que a veces pues nosotros pensamos que que todo va a estar bien pero pues solamente cuando tenemos un problema nos acercamos a dios pero después nada y eso no está para nada bien porque porque deberíamos nosotros entender que que dios es dios en todo momento y no solamente buscarle en un momento de necesidad sino en todo momento en toda situación en todo tiempo en todo momento esto es de verdad importante porque lo hemos dicho muchas veces nos encanta buscar a dios cuando tenemos problemas buscamos con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas mientras hay algo que nos está oprimiendo que nos está atormentando y nos desesperamos por buscarle a dios hacemos lo que sea podríamos estar ayunando todos los días orando todas las mañanas todas las tardes y todas las noches mientras estemos agobiados con algún problema pero en cuanto esto termina tenemos esa mala costumbre de olvidarnos de dios de seguir nuestras vidas como si nada hubiera pasado como si dios ya no estuviese a nuestro lado simplemente nosotros tomamos las riendas otra vez de nuestra vida y hacemos lo que lo que nos da la gana es una característica que tenemos que podemos ver aquí que viene desde desde ese entonces israel lo hacía así todo el tiempo y lamentablemente esto tenía que ser cíclico porque de verdad no había un tiempo en el que se mantengan firmes no había un tiempo en el que de verdad puedan agarrarse de dios con todas sus fuerzas o por lo menos pedirle ayuda para que para que no se alejen más para que no vuelvan a estar detrás de otros ídolos para que no vuelvan a estar detrás de otros dioses de otras imágenes y que no se alejen de él no ellos simplemente consideran que estaba bien que ya había pasado lo importante y que ahora podían seguir con sus vidas normales y no se dan cuenta que de a poco se van volviendo tan tan pero tan insensibles que de verdad israel como lo sabemos bien termina siendo dispersado y es por esta misma causa al final de todo israel termina esparramado desparramado por todo lado y y sabemos cuál es la historia sabemos que hemos llegado a todos los continentes precisamente por esta actitud por buscar a dios cuando lo necesitábamos y cuando no lo necesitábamos hacíamos lo que nos daba la gana esa actitud que tiene que cambiar al día de hoy completamente pero pues viendo un poquito más que había pasado a nosotros creemos que todas las cosas vienen así porque si nada ocurre sin que nosotros hayamos sembrado algo pues gedeón como que muere como que contento como que no había hecho nada pero pues vemos que esto trasciende en su descendencia que había hecho gedeón si había sido un hombre de fe había hecho muchas cosas pues vemos que también había cometido errores como que como el de la venganza como el haber matado a gente en penuel como pues el haber hecho que la casa se casa se prostituya básicamente haciendo un efot de oro o bueno de todas esas cosas y y saben ocurre algo terrible en su si en su generación pues vayamos viendo eso dice lo siguiente dice abimelec hijo de jerobal fue así que a los hermanos de su madre y habló con ellos quién es abimelec pues recordemos que tenemos aquí dos nombres de los hijos de gedeón no tenemos todos los nombres porque eran 70 así que solamente solamente sabemos que el hijo mayor era jota no el que no había querido matar a los enemigos porque era muchacho y tenemos pues el nombre del otro hijo hijo de una concubina abimelec y abimelec hijo de jerobal en otras palabras hijo de gedeón fue así que a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de la del padre de su madre diciendo yo ruego que digáis en oídos de todos los de si que que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de jerobal o que os gobierne un solo hombre acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de si que en todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de abimelec porque decían nuestro hermano es y le dieron 70 ciclos de plata del templo de balberit con los cuales abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron eso de comprar gente pues para que vaya detrás tuyo cuando alguien quiere autoproclamarse digamos al de algún gobierno pues aquí está no hay gente que hace eso no y vinieron a la casa de su padre en ofra mató a sus hermanos escuchen esto mató a sus hermanos los hijos de jerobal 70 varones sobre una misma piedra pero quedó jota el hijo menor de jerobal a bueno es otro no que se escondió es el hijo menor de jerobal uy terrible fíjense el mayor era más bien geter era el primogénito jota es el hijo menor no ahí está son los nombres los que tenemos pero que terrible que terrible hasta aquí podemos ver que de verdad algo que había desviado a gedeón era en realidad el orgullo y la codicia porque este su hijo arrastra todo eso vemos que siendo el hijo de una concubina que él tenía estaba sediento de poder que no le importaba ni siquiera matar a sus hermanos ni siquiera tener que comprar a la gente para que vayan detrás de él como burros y simplemente paga y estaba dispuesto a llevar a la gente a cualquier costa a cualquier costo a cualquier precio con el único objetivo de conseguir ese poder que él quería de aferrarse al poder porque vemos que desde el principio ese era su plan empieza a hablar con la familia de su mamá y les dice que prefieren me prefieren a mí o prefieren a los otros hijos pero alguien tiene que gobernar aquí y busca lo que más le convenía hace lo que busca ganar favor en un lado con tal de conseguir dinero con ese dinero alquila gente paga para que vayan a su lado y vemos que ya no no le importaba matar la vida de todos sus hermanos con tal de conseguir ese poder que quería estaba de verdad sediento de poder podemos podemos entender eso aquí y y esto es preocupante porque cuando uno llega al poder de esta manera de verdad es las cosas no no son sencillas dios dios en realidad si lo ve todo a él no se le escapa nada pero vemos que se está yendo en contra de todo lo que dios había normado porque sabemos que para este tiempo la toraya estaba vigente y habían ya estaba escrita ya los hombres sabían todas estas cosas pero aún así hace de lado todo hace a un lado a dios hacia un lado la las leyes que tenían los mandamientos que tenían simplemente va detrás de sus propios deseos ir detrás de los propios deseos es realmente terrible pero pues vemos aquí que verdad todo lo que hacemos pues tiene consecuencias jerobal en este caso gedeón pues había hecho algo se había tomado venganza de sus enemigos y ahora fíjense él había mató a gente en el peniel y ahora uno de sus hijos había matado a sus propios hijos yo creo que a veces no entendemos esto de que todo lo que sembramos eso cosechamos y es realmente terrible porque imagínense pues que diría que gedeón o que habrá dicho que leo bueno no sé en el momento de ver todo este asunto pues no podía verlo porque ya estaba llevamos muerto pero pues el asunto es de que esto es esto es sumamente terrible algún rato pues todos vamos a dar cuentas de todo pero pues yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos e incluso va en las siguientes generaciones y bien ya aclarando este asunto que de uno podía ver todo esto pero pues lo que había hecho su hijo es realmente un desastre no un desastre para toda la descendencia entonces se juntaron todos los de Siquem dice con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Bimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem ojo recordemos que en ese tiempo Israel no tenía rey pero aquí se les ocurre elegirse a un propio rey en este caso a Bimelec por rey qué error qué error fatal cuando se lo dijeron a Jotán fue y se puso en la cumpla del monte de Jericim y alzando su voz clamó y les dijo oídme varones de Siquem y así os oiga Dios fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros más el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mi se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros y respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú reina sobre nosotros y la vida respondió he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigados bajo de mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano ahora pues si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madian y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec hijo de su criada por cuanto es vuestro hermano si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa que gocéis de Abimelec y el goce de vosotros y si no fuego salga de Abimelec que consuma los de Siquem y a la casa de Milo y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma Abimelec y escapó Joktam y huyó y se fue a ver y allí estuvo por miedo de Abimelec su hermano terribles palabras que forma de decirlo pero pues les había dicho toda la verdad en una parábola y es interesante la forma en la que cuenta la parábola la parábola la que no habla de cualquier tipo de árbol no habla de cualquier planta no menciona las cosas al azar de verdad sabía lo que estaba diciendo y podemos ver que si él sí entendía lo que había hecho Dios con su papá había entendido cómo lo había usado y entiende la forma en la que de verdad dice la palabra es interesante porque cuando habla del olivo de la higuera y de la vid no son no son árboles cualquiera está hablando de cosas bastantes representativas para para Israel correcto y pues eso es tan interesante porque cuando empezamos a hablar del olivo pues estamos hablando de que es el olivo original estamos hablando de todo Israel cuando hablamos de la higuera pues uno no recuerdo cuál pero la higuera y la vid representan una la casa de Judá y otro la casa del norte la casa de Efraín pues estamos hablando de los dos la higuera si no me equivoco es la casa de Judá y pues la vid si no me equivoco es la casa del norte o sea cada una de estas cosas representan básicamente todo Israel entonces pues les estaba hablando de la casa de Israel básicamente no y además algo interesante es que cuando sabes quién eres cuando sabes para qué para qué eres útil cómo puedes servirle a Dios entonces no te vas a ir a meter a otras cosas si de verdad ha sido llamado para hacer un como dice el caso de la de la vid por ejemplo cuando la vid sabe que su función es dar uvas su función es hacer que se puedan que se pueda sacar el jugo de la de la vid y se pueda sacar este mosto de las de las uvas entiende que esto es algo que alegra a Dios que cumple su función y cuando de verdad sabes y entiendes ese propósito que Dios ha puesto en tu vida no te vas a ir a meter a otra cosa no te vas a ir a meter de rey sobre todos los árboles no vas a ir a postularte a cualquier cargo a cualquier otra otra cosa que te parezca importante a ti o que le pueda parecer importante a las demás personas tú simplemente lo que tienes que entender es que ese propósito esa función por la que Dios te ha creado eso es lo que tienes que cumplir no tienes que estar buscando otras cosas si Dios te ha creado para que seas el mejor el mejor cocinero del mundo qué sentido tendrías que te mates trabajando que te mates a estudiando otra carrera que te mates haciendo otro tipo de cosas que según tú vas a ganar más dinero no tendría sentido porque lo importante es hacer eso para lo que Dios te ha creado que cumplas tu propósito y esto es algo que entendían todos estos árboles porque todos decían he de dejar esto que yo hago esto con lo que puedo servir a Dios para ser un rey para ser un rey sobre los árboles y entendían perfectamente todos estos árboles su propósito y esto es esencial que cada uno de nosotros sepa para qué hemos sido creados en qué podemos agradar a Dios haciendo qué cosas podemos alegrar el corazón del Señor esto es importante que lo sepamos es importante que le preguntemos a Dios para que nos dediquemos al 100% a cumplir nuestra función porque si no vamos a estar como la zarza y es interesante lo que le dice a la zarza porque les dice venid y abrigaos bajo mi sombra y la zarza si es que nos ponemos a imaginarnos cómo es la zarza la zarza no es un árbol como como todos los demás es un son simplemente ramas que van creciendo en el suelo si en el piso y se esparcen más hacia los costados no crecen hacia arriba no es que tiene un tronco y crece como un árbol para dar sombra en realidad nadie podía meterse debajo de una zarza para para que su sombra le cobije y además la parte en la que menciona de que salga el fuego de la zarza es interesante porque es algo que si pasaba todos sabían lo que había pasado con Moisés como Dios había descendido sobre una zarza como de verdad una zarza si podía quemarse si podía arder en llamas y era algo que lo entendía perfectamente Jotam sabía bien de lo que estaba hablando y cuando lo compara a Abimelech con esta zarza es que de verdad no podían esperar nada de él y esto creo que lo podemos entender muy bien porque si una persona ha matado para llegar al poder creo que nos podemos imaginar qué es lo que haría esa persona para quedarse en el poder va a ser imposible sacarle porque si ya ha matado gente para estar allá arriba entonces va a seguir matando gente para que nadie lo quite de ahí y creo que es algo que mucha gente no se da cuenta si una persona ha llegado a una posición a un puesto con mentiras entonces cómo podríamos esperar que esa persona pueda ejercer un buen servicio pueda servir al pueblo pueda hacer cosas buenas por el pueblo se ha llegado con mentiras se ha llegado con engaños se ha llegado a costa de sangre es algo que tenemos que entender qué podríamos esperar de ese tipo de personas y es en verdad preocupante porque Jotam además que estaba arriesgando su vida al decirle todas estas cosas lo dice bastante claro es bastante específico con lo que les dice y al final les pone en sus manos esto de decidir si de verdad querían que él sea rey sobre sobre ellos ya habían visto que había matado a los hijos del que había librado a Israel y no le importaba nada más simplemente quería estar en el poder y creo que es algo que la gente no considera nosotros tendríamos que entender bien con qué tipo de personas nos estamos rodeando a qué tipo de personas estamos apoyando a qué tipo de personas estamos siguiendo porque si de verdad ves cosas así veces errores en esas personas ves que no están sirviendo a Dios ves ves que no están agradando a Dios que no andan en los caminos del señor entonces qué sentido tendría apoyar a esas personas porque si apoyas a alguien que está en contra de Dios entonces tú igual estarías en contra de Dios si apoyas a alguien que hace pactos que hace ritos que hace sacrificios en contra de Dios entonces tú estás haciendo lo mismo muy fuerte lo que acabas de decir pero una verdad tremenda fíjense que de este tiempo pues esto puede aplicarse a nuestro tiempo incluso porque pues si alguien está apoyando de repente una zarza y uno piense dice pero qué problema pues es una zarza cuidado que la zarza está pues pegadita del piso y pues si tú estás pensando cobijarte bajo la sombra de la zarza no vaya a ser que vaya a quemar todos los cedros del Líbano y pues para para el que entiende entienda no que pues hay gente a este tiempo que está tan pegadita de gente que esperando digamos que su sombra le cobije pero lo que no sabe es que ya está pegada al piso y cuando esto se vaya a encender pues lo que va a pasar es que va a resultar quemado terrible terrible pero cierto por eso es pues importante que nosotros tengamos entendimiento sobre esto y nos vayamos a apoyar a quien sea aprender de todo esto que había pasado con Jeroboam le iba bien cuando le preguntaba a Dios incluso en este tiempo pues nos queda nosotros orar por autoridades que de verdad teman a Dios orar para pues todo esto y no meternos donde donde Dios no nos ha dicho que nos metamos hay gente que se mete pues donde Dios no le ha dicho y pues está ahí apoyando a una zarza que grave que pues si la zarza llega a arder en otras palabras llega a gobernar cuidado y te dejes quemado cuidado que que pase esto lo está diciendo pues totalmente está está parábola por así decirlo pues es es tremenda y es muy dura pero pues sucede y muchas veces no nos hemos dado cuenta que naciones enteras han resultado quemadas precisamente por esto por poner una zarza en el lugar donde no debía pues todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios y nosotros apoyamos y digamos no pero no nos afecta todo por estar siguiendo a alguien es tremendo y no debemos hacer esto en este tiempo porque pues si uno pudiera entender que es es que hay gente que en este tiempo debería entender que es parte del olivo es decir que debería estar pues más metido en las cosas que de verdad no se van a desaparecer como que como entender que es parte de Israel como estar en las cosas de Dios como estar haciendo lo que Dios le ha mandado hacer pero como está pues ahí muy confundido está apoyando a zarzas y lo que aquí nos dice pues no es algo que vaya a venir bien porque uno quisiera que esto pase al rato pero fíjense cuánto tiempo todavía pasa para que pase todo lo que dice y nos dice pues en el siguiente versículo que después que vimelec hubo dominado sobre Israel tres años a veces puede pasar un buen tiempo no son las cosas al rato pero pues de que esto pasa pasa solamente que nosotros no queremos entender así que tengamos cuidado a qué árbol nos arrimamos porque pues algunas veces ni árboles es simplemente una pequeña cerce pero que dice entonces envió Dios un mal espíritu entre vimelec y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra vimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre vimelec su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de lo cual fue dado aviso a vimelec y Gal hijo de Ebed vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem y los de Siquem pusieron en él su confianza y saliendo al campo vendimieron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec y Gal hijo de Ebed dijo quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos no es hijo de Jerobal y no es Sebul ayudante suyo servirle a los varones de amor padre de Siquem pero porque hemos de servirle a él ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano pues yo arrojaría luego Abimelec y diría Abimelec aumenta tus ejércitos y sal cuando Sebul gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gal hijo de Ebed se encendió en ira y envió secretamente mensajeros Abimelec diciendo aquí que Gal hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquem y aquí que están subrevando a la ciudad contra ti levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo y por la mañana salir el sol madrugada y cae sobre la ciudad cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti tú harás con él según se presente la ocasión pues ya vemos aquí que se están levantando dentro del mismo pues todo lo que hacemos viene pues en contra de cada uno y aquí pues dentro de lo que estaba haciendo Abimelec dentro de su pueblo mismo había alguien que se levantaba por eso pues ocurre esto generalmente pues cuando alguien quiere gobernar así como por la fuerza pues no se levante de otro lado sino como que del medio mismo se empieza a sublevar levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías y Gal hijo de Ebed salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada y viniendo Gal al pueblo dijo a Sebul he allí gente que desciende de las cumbres de los montes y Sebul le respondió tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres volvió Gal a hablar y dijo he allí gente que desciende del cuello de la tierra y una tropa viene por el camino de las encinas de los adivinos y Sebul le respondió dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelec para que le sirvamos no es este el pueblo que tenías en poco sal pues ahora y pelea con él y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec más lo persiguió Abimelec y Gal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta y Abimelec se quedó en Aruma y Sebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando miró aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal pues aquí hay palabras terribles no aquí hay palabras tremendas básicamente se había gestado una trifulca en medio del pueblo y pues estaban peleando por cuestiones de poder ahí adentro ahí mismo cuando alguien quiere levantarse pues ahí adentro mismo se empieza a generar todo esto y es lo que como dice una frase el que al hierro mata al hierro muere y este es el problema de la misma manera en el que él había conspirado para matar a los que estaban tal vez como líderes porque eran los hijos de Gedeón era la familia de Gedeón la que había librado a todo Israel entonces todos los veían como como figuras de autoridad a toda la casa de Gedeón y él hace esa conspiración para matarlos para levantarse en contra de ellos lograr convencer a un grupo lograr comprar un poco de gente y va y y hace una conspiración para matar a todos estos a todos sus hermanos y lo que podemos ver aquí es que pasa algo parecido porque llega a este gal y hace lo mismo hace una fiesta empieza a hablar con las personas empieza a decirles si yo fuera su rey si yo si yo gobernara sobre ustedes yo no les haría esta cosa yo les daría estas cosas y les haría promesas y todo este tipo de cosas yo si sería un buen reino como este abimelec y les empieza a hablar así cosas como endulzar el oído como decimos y logra meterles ideas a la cabeza de la gente logra hacer que haya un problema dentro de su misma ciudad dentro de Siquem logra hacer que la gente se levante como que abra un poco los ojos y lo que hace es hace que cada persona vea su propia conveniencia y logra hacer una convulsión dentro de Siquem hace que uno se levanta en contra otros y al final abimelec se da cuenta de que de la misma forma tal vez ni se ha dado cuenta no pero de la misma forma en la que él había generado ese problema en contra de la casa de Gedeón a él le pasa lo mismo pero en este caso es mucho peor porque no son simplemente algunos que habían matado que habían venido a buscarle a él sino empieza a haber problemas ya con su partido político empieza a haber problemas con su con su gente empieza a haber problemas con con la gente que le seguía y se levanta un grupo y se levanta otro grupo y pasan días en peleas en batallas y él creo que no se da cuenta que de verdad lo que uno siembra eso también cosecha todo tiene su tiempo a veces uno quiere ver las cosas inmediatamente pero pues nada nada queda afuera todo tiene un tiempo y pues vemos que por dentro se estaba destruyendo cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y pues continuamos viendo este asunto en jueces 9 47 y fue dado aviso a Bimelec que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem entonces subió Bimelec al monte de Salmón él y toda la gente que con él estaba y tomó a Bimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándolas se la puso sobre sus hombros y diciendo al pueblo que estaba con él lo que me habéis visto hacer apresuraos a hacerlo como yo y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Bimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos mil hombres y mujeres quienes habían apoyado a Bimelec los de Siquem contra quienes se había ido a Bimelec contra los de Siquem tal cual les había encendido fuego terrible terrible y continúa diciendo esto pues después a Bimelec se fue a Tabes y puso sitio a Tebes y la tomó en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando atrás y las puertas se subieron al techo de la torre y vino a Bimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Bimelec y le rompió el cráneo entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió y cuando los israelitas vieron muerto a Bimelec se fueron cada uno a su casa así pagó Dios a Bimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam hijo de Jerobal terrible y aquí termina pues yo creo que que nunca se hubiera ubicado con todo lo que iba a pasar en sus hijos que uno de sus hijos iba a ser tremejante maldad y fíjense que los que habían apoyado a este Bimelec pues se han debido arrepentir terriblemente porque es el mismo Bimelec que pues se va contra ellos es desde adentro mismo que se empieza a destrozar todo y vemos pues que termina destruyéndose todo desde adentro terrible y pues fíjense que es una mujer la que hace caer sobre sobre la cabeza de Bimelec y él no quiere morir por eso y pues termina matándose y pues hay cosas aquí que que creo que Dios nos está mostrando que que suceden solo es cuestión de tiempo no se había dado cuenta lo que había hecho a Bimelec las palabras que Jotam les había dicho porque creo que más Jotam más que hablar a Bimelec en realidad estaba hablando al pueblo que lo había elegido exacto estaba diciéndoles que vean al que lo habían elegido que de verdad se den cuenta que abran sus ojos y vean a qué tipo de personas están poniendo ahí en el poder que abran sus ojos y que entiendan que no van a poder cobijarse no van a poder buscar sombra encontrar sombra debajo de una zarza y les dice les dice exactamente lo que iba a pasar les dice si es que si es que se meten debajo de la zarza para tratar de conseguir sombra van a terminar quemados y pasa exactamente así porque el mismo a Bimelec los quema los mata en la torre en esa torre de Siquem mata mil personas y generalmente cuando se cuentan personas solo se cuentan hombres entonces estamos hablando de muchas más personas que estaban ahí porque también habla de mujeres y tal vez también niños que estaban ahí y él simplemente sin miedo sin temor como lo habían elegido y habían visto la forma en la que él había sido elegido rey como había entrado sediento de poder sin sin medir la sin medir el costo sin importar que tenía que matar a sus propios hermanos creo que la gente de verdad decide no mirar eso simplemente se emociona y elige algo que le parecía bien ese instante y el poder esa idea de tener el poder creo que a todas las personas los termina ensegueciendo y terminan muertos de la misma manera así como ellos habían permitido que a Bimelec vaya a matar a todos sus hermanos ellos terminan siendo quemados por Bimelec no se dan cuenta que es algo que siempre pasa así si de verdad como lo decíamos eliges a una persona o ves que una persona está todo el rato chismeándote contándote una cosa un chisme y otra cosa de otra persona y te empieza a hablar mal de las personas entonces tarde o temprano te vas a dar cuenta de que esa persona también habla mal de ti así como tú lo escuchas oyes todos esos comentarios esas murmuraciones de esa persona al final vas a darte cuenta que esa misma persona va a hablar mal a tus espaldas así como puede hablar mal de otras personas y pasa lo mismo aquí solo que aquí es a gran escala porque él termina matando a todo el pueblo de Siquem bueno aparte del pueblo de Siquem y no le importaba así como al principio entrado sediento de poder sin sin que le interese que tenía que matar a sus hermanos a este punto también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse en el poder si tenía que matar a los mismos que lo habían elegido él estaba dispuesto a hacerlo no le importaba a quienes tenía que sacrificar lo único que le interesaba a Bimelec era quedarse en el poder y que y que nadie se lo quite que simplemente la gente tenía que hacer lo que él decía lo que le daba la gana y muy tarde la gente se da cuenta de que de verdad a Bimelec era un tipo de persona que no le importaba nada con tal de estar en el poder grave gravísimo pues que no le importe nada con tal de estar en el poder y yo creo que pues el día de hoy podemos aprender mucho primero pues podemos ver acerca de Gedeon que pues es un hombre digamos que si teme a dios pero que de repente se le suben los apellidos a la cabeza y que empieza a ser mal y que un poquito de hacer eso un poquito de codicia puede traer pues mucho mal a nuestra casa no como decíamos al principio tomar esto de los camillos había hecho que que sea algo terriblemente malo para toda su familia el hacer la voluntad como a uno le parece si bien pues durante el tiempo de Gedeon ha habido 40 años de paz pues vemos que no había en la en la ciudad digamos en el lugar no había pues una especie de 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 ser agradecidos no había nada de eso sino que pues no habían confiado en dios y pues esto viene por por Gedeon que que se había olvidado en parte si bien lo importante es que dios no 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 baja digamos la la guardia en el sentido de que había dado la victoria sobre María y no se retracta pese que ya había sido como otro pesadero el pensar de que nosotros podemos andar como sea porque fíjense el tener muchas mujeres había traído consecuencia de que Gedeon no había pues levantado su casa como debería haberlo hecho no había establecido las bases fundamentales del temor a dios de hacer lo que pues con dios se debe hacer y pues haciendo todo esto pues trae tanto mal que pues entre sus hijos ocurren semejantes cosas ver la figura de bimelec el nombrarse como rey pues dios pone reyes y dios quita reyes en realidad dios es el que pues permite digamos todas estas cosas pero aquí vemos que es el pueblo eligiendo un gobierno un gobierno es el pueblo poniéndolo sobre rey cuando en israel no había reyes pues ese es un terrible error darle el poder digamos a un pueblo y el pueblo pues confiando en alguien que pues que no va en este caso en una zarza como veíamos y cuando alguien pues quiere cobijarse en una zarza cuidado que se quema bien decías daniel de que la población pues es muy importante por quien vaya a estar digamos detrás de quien va a estar y yo creo que en ese tiempo deberíamos pedir sabiduría a dios para saber qué hacer cómo actuar digamos en el caso de una votación y demás porque pues no vaya a ser que nos quememos no vaya a ser que sucedan todas estas cosas y entender de que pues el hacer todo lo que hagamos todo tiene su retribución digamos todo tiene su todo lo que sembramos lo cosechamos y creo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender de todo esto tenemos que aprender que es tiempo de verdad de rendirnos a dios y hacer la voluntad no salirnos no desviarnos porque pues todas estas cosas empiezan a suceder y pues ver que en la en la sede de poder esto de abimelec pues todavía creo que se puede ver en el tiempo se puede ver en este tiempo cuánta gente por cuestión de gobernar pues no hace no compra seguidores no compra todo esto y nos muestra que ya son indicios de que pues la zarza puede arder y quemar a todos y es interesante que de verdad abimelec va va por otro pueblo va y decide matar a otras personas los rodea en una en otra tose que seguramente también tenía la intención de quemarla y quién sabe qué más hacer y me gusta bastante que sea una mujer que que le tire una piedra aquí podríamos decir bien tirado porque le suelta y y es interesante que sea una piedra la que cae y que caiga sobre su cabeza porque a mí me gusta eso esa esa forma de verlo porque creo que eso es lo que tenemos que hacernos nosotros en nuestras cabezas tenemos que darnos unos unas buenas pedradas porque si de verdad dejamos que jesús caiga sobre nuestra cabeza se van a morir estos estos pensamientos que tenemos este tipo de orgullo que tenemos este deseo de este abimelec que tenemos esta codicia esta hambre de de poder y tenemos que dejar que las mujeres nos lancen piedras porque le apuntan bien y estamos hablando de una tose y no es que le bota de del primer piso del segundo piso era una tose y si nos imaginamos cómo eran las tores de ese tiempo eran pues altas no eran simple por eso se llamaban tores no eran simplemente casas de unos cuantos pisos y si es me gusta bastante cómo es que es una piedra la roca la que logra destruir en la cabeza de abimelec de veras que eso es importante no pues como una piedra puede deshacer todo eso y pues tú hablabas de mujeres que pueden pues lanzarle piedras y pues creo que deshacer digamos todo esto y no es algo que lo estemos inventando de hecho la biblia nos dice que pues cuando el principio había puesto una enemistad entre la serpiente y pues la simiente de la mujer porque Dios había puesto también a las mujeres como como personas digamos que vayan a tener una enemistad contra toda serpiente no que necesitas quien se pondrá enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal bueno está escrito pues y hablando de todo eso pues ahora tenemos también la participación de de una mujer valiente valerosa y está con nosotros también hoy nos va a dar un poquito mi mi mamá hermanos buenas noches bendiciones muy linda la predicación ciertamente en todo este tiempo ausente yo por razones de fuerza mayor sin embargo volviendo y siempre escuchándoles a todos ustedes bendecir la vida de amparo de ángel rigor de daniel ángel murillo la fuente que ha sido seleccionado por el señor para que pueda entrar en el programa agradecida yo con jesucristo porque es una vida valiosa un vida una vida con propósito bendecir sus vidas y bendecir la vida de los oyentes Dios ha tenido un propósito un espacio en el que me he tenido que yo un poquito retirarme del éter debido a mi salud sin embargo decirles de que estoy bien para la gloria de Dios y creo firmemente que el señor en este tiempo ha sacado mi alma de la línea de represión porque puedo comentarles de que estoy mejor que antes mucho mejor que hace 10 años atrás siento mi cuerpo más sano la gloria es de Dios Dios deshace las cosas para hacer las mejores entender eso cuesta pero lo cierto es es de que yo estoy mucho mejor creo yo que Dios todavía tiene mucho propósito conmigo y vamos a seguir adelante entender también no en el tema en que han tratado hoy día la gente andaba por vista como la que están dando ahora la gente anda por vista hay quien más da o a quien más voto tiene cada día se cambian de camiseta y se cambia cuidado que nos equivoquemos y cuando se trata de la mujer exactamente no es de lo femenino se trata de la iglesia de Dios y la roca es Jesucristo lo que quiere decir que ya va a usarnos a nosotros a los que hemos encontrado la identidad y hemos encontrado el propósito que dicen para con nosotros un servicio a Dios porque él quiere un reino de reyes y sacerdotes el de el reino de Dios que venía a predicar Jesucristo se trata de tener reyes y sacerdotes y la idea es que elija entre la bendición bendición la vida y la muerte que es la vida yo creo que lo que acabas de decir es muy cierto pues de verdad que elijamos en ese tiempo la hubiera cierto ajá hubiera dicho no es cierto bueno pues tenía tenido algunos problemitas con 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 la señal pero lo que viene es cierto de principio escucha la hay problemas se escucha hay problemas un poquito se ha ido cortando la transmisión pero pues nos habíamos quedado en pues que Dios nos muestra no la bendición por un lado y la maldición por otro lado y pues nos dice que escojamos ahí 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 nos quedamos entonces Gedeón en ese tiempo había escuchado había escogido la bendición sin embargo al último tiempo envanecido por la vanidad de este mundo por el encanto de este mundo y escogió lo otro y y y finalmente hereda pues eso a su a su hijo y va destruyendo a todo no es cierto nosotros no queremos quedar así por eso es que vamos a dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo que es bien importante ya que en ese tiempo no se ha podido Dios quería y tenía toda la intención el deseo ferviente de comunicarse con su pueblo pero siempre encontraba personas que se hacían conquistar con este mundo entendamos que el príncipe de este mundo es copión robón copia todo y y la adoración que tener que ser para el señor finalmente va robándolo las costumbres que tenían que hacer las fiestas que tenían que hacer se los va y usando aquí al hombre ya usando al hombre entonces va a ser poca intervención más al contrario bendecir sus vidas y seguir adelante que yo creo que desde mañana voy a estar vamos a hacer un trío ahora vamos a hacer un trío y vamos a tratar también en algún momento de hacer una sala no cierto de reunión vamos a ver todo eso Dios los bendiga grandemente a todos los oyentes a los que están en Bolivia en Oruro en el en el exterior bendiciones pero muchas bendiciones Amparito ya a ustedes también amén amén bendiciones también para ti mami pero pues decir gloria a Dios gracias a Dios por tu vida y de verdad pues que Dios tiene muchas cosas por para cada uno de nosotros en este tiempo pues le damos la gloria a Dios por todo lo que ha estado haciendo digamos con con tu vida con con todas nuestras vidas y que pues Dios ponga siempre nosotros el servirle a Dios y y me encanta lo que acabas de decir en el sentido de que pues tal vez alguno diría a los mujeres y demás pues como decías no se trata solamente de ser femenino sino se trata de la iglesia que es pues toda la 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 esposa y pues que todos nosotros somos esas mujeres que tienen que lanzar pues esa piedra y pues en realidad Jesucristo viene siendo la piedra y qué importante es que nosotros entendamos que como iglesia del señor somos la esposa la esposa de Yeshua y por lo tanto pues cuando dice todo esto no es cuidado alguien diga algún hombre ah no pues a mí no me tomo en cuenta no tú estás dentro de eso tú también eres la esposa aunque no te parezca yo creo que eso es lo que podemos resaltar de todo este asunto la gloria es para Dios bendecir también la vida de mi mamá de Marta que Dios te bendiga y pues gracias a Dios digamos que ya tenemos ahora o contamos ya ya con todo esto y listos para todo lo que se venga Dios está yo creo poniendo cosas importantes y que en este tiempo digamos nos va a ir mostrando para seguir haciendo pero por el momento pues digamos viendo todo esto yo sé que mucha gente está alegre de escuchar tu voz y también bendiciendo al eterno por por tu vida y bueno vamos ya llegando al final del programa y pues ya se ha hecho hora para para todo esto y creo que pues ya las últimas palabras Daniel para terminar y con oración bueno sí de verdad te estamos muy agradecidos de escuchar nuevamente su voz nos da nos da fuerzas a todos nos da mucho más valor nos infunde muchas más ganas de seguir adelante siempre nos ha nos has estado respaldando nos has estado apoyando a nosotros y también ha llegado el tiempo de que nosotros estemos apoyándonos también entre todos todos necesitamos cubrirnos ahora la guerra se va a poner tal vez mucho más fuerte y tenemos que estar preparados para eso no podemos dejarnos simplemente caer en los problemas y como vemos aquí el caso de esta mujer de esta iglesia que somos todos nosotros si de verdad viene alguna bimelec algún problema viene intentando quemarte intentando hacerte caer intentando destruirte pues tienes que agarrar esa roca tienes que agarrarte de yeshua y tienes que darle en la cabeza tienes que agarrarte con todas tus fuerzas levantar con con todas tus fuerzas el nombre de jesús el nombre de yeshua porque él es el único que va a poder librarte de cualquier problema el único que nos va a poder librar a todos pues de cualquier problema pero bueno pues ahora nos vamos ya despidiendo también de esto y pues para para terminar como siempre pues vamos a orar pues de ahí donde están vamos a agachar las cabecitas y vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en esta noche en el nombre de yeshua agradecido señor con todo lo que tú haces por cada uno de nosotros agradecidos padre amado por por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo nos acercamos a ti en tu nombre señor y te pedimos señor en este tiempo señor que tú nos enseñes a escoger lo bueno hacer tu voluntad de escuchar tu voz en cada instante a cada momento a cada segundo señor nosotros vemos señor como tú has levantado la vía de jereón como has levantado señor de no conocerte a conocerte pero te pedimos el día de hoy señor no solamente estar un momento contigo sino permanecer en ti permanecer cada instante a cada momento contigo señor no queremos perdernos que la codicia que el deseo de poder por un momento señor nos corrompa y perdamos de vista señor lo que teníamos que escoger que que pues todo el tiempo señor nosotros de verdad te amemos con todo el corazón con toda la mente con todas las fuerzas que no nos olvidemos que eres tú el que reina que sin ti nada podemos hacer que aprendamos la dependencia señor tuya que no estemos nosotros señor divagando o pensando en otras cosas haciendo nuestro querer no queremos fallarte señor como quizás lo ha hecho que un señor y haber hecho ídolos donde no debía papá tampoco queremos confiar señor en abimelex en cosas que que no te agradan en cosas que están en tu contra señor ayúdanos señor a estar señor delante de ti no queremos confiar en zarzas que pueden quemarnos papá reconocemos que hasta este tiempo señor muchas veces hemos actuado así perdiéndonos señor haciendo nuestra voluntad haciendo las cosas señor que a nosotros nos agrada pero papá te pedimos perdón en este día señor y te pedimos señor que podamos caminar contigo agarraditos de ti señor agarraditos de tu de tu mano papá agarrados de 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 ti para llamado gracias papito santo gracias porque en este tiempo tú nos estás transformando estás transformando nuestro corazón y hoy señor te pedimos perdón por confiar en zarzas señor que nada tienen que ver por estar señor ahí pensando que algún rato nos pueden dar sombra cuando el único que puede y debe gobernarnos señor eres tú porque eres el único rey de reyes y señor de señores y que el día de hoy señor toda confianza en el hombre sea quitada perdónanos señor por confiar señor en personas que definitivamente no hacen nada papá hoy queremos ser señor y como esa mujer ser señor tu esposa de verdad señor tu esposa señor y empezar señor a permitir señor hacer tu voluntad y así como dice la palabra de ellos que podamos pisar a toda serpiente que podamos lanzar toda piedra sobre todo abimelec y que en este tiempo señor todo abimelec quede destruido porque pues tú señor estás con nosotros señor y tú eres señor la roca yesúa es la roca papá tú eres señor la roca de salvación señor y en este tiempo tomamos poder y autoridad y hoy me bien jazatán todo demonio mundo que ata nuestras vidas todo hombre fuerte toda potestad toda fortaleza todo gobernador toda hueste de maldad todo hombre fuerte en el nombre de yesúa celos mentira familiar perversidad prostitución pesadez temor orgullo sordomudo enfermedad atadura anticristo tratamos y echemos fuera sueltas ahora en el nombre de yesúa te vas al abismo sabes ahora mismo en el nombre de yesúa suelta nuestras vidas suelta nuestras mentes suelta nuestra casa sueltas ahora mismo en el nombre de yesúa te vas al abismo en el nombre de yesúa sueltas nuestras vidas ahora mismo en el nombre de yesúa suelta ahora mismo suelta nuestro consciente suelta nuestro inconsciente suelta la línea de represión suelta nuestro hipotálamo suelta nuestra service en el nombre de yesúa te vas al abismo suelta la memoria ram ahora en el nombre de yesúa no tienes arte ni parte de nuestras vidas sueltas bolivia en el nombre de yesúa sales ahora mismo en el nombre de yesúa no tienes parte de nuestras vidas y en el nombre de yesúa todo abimelec cae en el nombre de yesúa suelta ahora mismo en el nombre de jesua gracias padre amado gracias papito santo te pedimos señor en este tiempo señor que tú nos enseñes señor hacer tu voluntad hacer señor las cosas como a ti te agradan papá que nuestro corazón señor no se desvíe por codicia que nuestro corazón no se desvíe por poder amado espíritu santo enséñanos escoger la vida enseñanos escoger señor tu palabra tu bondad todo que tú tienes señor para cada uno de nosotros ayúdanos papito santo para que cada día señor podamos hacer tu voluntad para que cada día señor podamos hacer lo tuyo papá gracias eterno gracias padre santo gracias papito amado porque tuyo es el reino el poder y la gloria gracias padre amado te pedimos señor en este tiempo que tú nos ayudes a caminar contigo a hacer tu voluntad con tu poder que nos enseñes a cada momento a hacer lo tuyo papá a no seguir señor conforme a lo que nosotros queremos gracias padre santo gracias papito amado te pedimos también señor en este tiempo que tú pongas tu mano de poder señor y sobre cada una de las personas señor que están señor ahí escuchando papá pon tu mano de poder señor para que puedan entender tu palabra señor abre nuestros oídos señor y que todo lo que hemos dicho señor que es de parte tuyo sí que y lo que no es tuyo señor se ha desechado gracias papá por todo lo que haces en este tiempo y señor te pedimos señor que nos enseñes a seguir tus pasos que nos enseñes señor a entender que solamente tu reina señor aún danos sabiduría señor no queremos actuar señor de manera imprudente y que podamos elegir señor autoridades conforme a tu voluntad enséñanos señor a buscarte a ti aún señor para esas cosas para las elecciones papá para que no hagamos señor conforme a lo que nos parece para que no confiemos señor en hombres señor sino que de verdad te preguntemos señor te preguntemos papá a cada momento a cada instante señor gracias papito santo gracias padre amoroso porque tuyo es el poder la honra señor tuyo es el gobierno señor tuyo es todo papá y sabemos señor que tú estás poniendo también señor en el nosotros el querer y el hacer enséñanos señor a elegir bien a no seguir señor conforme a nuestro a nuestro gusto y antojo y perdónanos señor por hacer tantas cosas señor que no te agrada por confiar en zarzas señor en zarzas que no no valen para nada papá y enséñanos señor a sembrar bien para nuestras futuras generaciones señor que podamos hacerlo bien señor que podamos dejar señor un legado de que te amen señor nuestros hijos que no coloquemos tropiezos señor aún revela a los padres señor en que están poniendo tropiezos señor para la vida de sus hijos y que pueden causar señor a la larga cosas malas señor te pedimos señor aún que tú pongas señor en el corazón de las personas el romper con toda maldición generacional que puedan confesar señor aquellas cosas para que esto no afecte señor a los niños gracias padre amado porque sabemos que tú ya estás convenciendo a las personas papá y estás poniendo el querer y el hacer en cada uno de nosotros también en este momento le hablamos a todos los espíritus humanos oíganme bien espíritus humanos mi señor jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos a la voz de jesús estén atentos a la voz del eterno que estén preparados y listos para esa gran redención de almas porque dios tiene planes con cada uno de ustedes y están atentos a la voz de jesús en el nombre de jesús ustedes están atentos a hacer la voluntad del eterno a hacer la voluntad del padre gracias padre amado porque los estás tocando también el día de hoy señor te pedimos perdón señor por todos aquellos tus hijos desobedientes por ismael por esaú por todos aquellos señor que de repente se han apartado de ti por rubén señor por los hijos de rubén por todos señor que se han apartado de ti y te pedimos señor que aún entre ellos señor haya gente que pueda buscarte y que se injerte el olivo original papá te pedimos por todo israel señor te pedimos que bendigas a la casa de judá a la casa de fraín y ante todo que conozcan su sus reyes que conozcan señor los de la casa de judá que tú eres rey y los de la casa de fraín señor que hay que guardar tu ley papá gracias padre porque sabemos que tú estás poniendo señor en cada uno de nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad señor gracias padre santo porque tú nos estás tocando en este tiempo y estás abriendo los ojos señor de muchas personas te pedimos por obreros para tu miez señor levanta obreros para tu miez también señor que puedan ser obreros aprobados y señor también en este día te damos gracias papá por la vida de marta señor por la vida de ella señor porque tú has guardado su vida señor y te damos gracias señor por por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros señor y te agradecemos papá porque sabemos que tú le estás tocando aún más señor y le estás dando más fortaleza señor y aún señor que todos los propósitos que tú tienes señor se cumplan sobre ella gracias padre amado gracias papito santo y oíganme bien también ustedes cielos tierra y recursos naturales todos ustedes flora fauna todos ustedes en el nombre de yeshua los desatamos porque ustedes no han sido creados para hacerse adorar sino para adorar al rey de reyes y señor de señores y la creación anhela la manifestación de los hijos de dios y como hijos de dios en este momento desatamos a la creación en el nombre de yeshua gracias padre amado gracias papito santo por este tiempo te pedimos señor por cada persona que esté escuchando señor toca sus vidas llénalos de ti amado espíritu santo abrázalos en este instante que puedan sentir tu presencia señor y que cada una de las personas señor ponga por obra tu palabra señor convéncelos aún ahí donde están señor convence a las personas señor de que son israel papá gracias papito santo porque tú los estás tocando los estás llenando de tu preciosa unción señor ahí donde están gracias padre santo gracias padre amoroso te pedimos señor que tú cubras también el linter de las puertas de mis hermanos que ninguna mortandad entre en sus puertas cubrimos con la preciosa sangre de cristo a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén señor gracias padre santo en el nombre de yeshua señor te decimos a una sola voz amén amén y amén gloria a dios cuántos dicen gloria a dios gloria a dios que dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones y bueno pues ya nos vamos despidiendo de los de cada una de las familias recuerden que si es la primera vez que nos están escuchando por favor denle un like ahí a la página compartan los vídeos que dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones y bueno nos vamos despidiendo de cada una de las familias ahí tenemos a la familia murillo allá la bendiciones amparo bendiciones hermanos bendiciones todos también el programa en jesús hasta mañana chao chao en jesua en jesua benjito que dios te bendiga bendiciones a sarah y también que dios les bendiga jay jay precioso bebé que dios te bendiga bendiciones en jesua y también bendiciones a la familia lima guayas bendiciones muchas bendiciones ahí para pues tesa para hermano jorge hermano amén bendiciones amén bendiciones a todos ustedes que dios les bendiga hermanos amén bendiciones y bendecimos también ahí a mi hermana el y alanis belén que dios les bendiga bendiciones amparito bendiciones a todos hermanos en jesúa hasta mañana en jesú en jesús en jesúa bendiciones muchas bendiciones a ustedes ahí que dios les bendiga bendiciones también pues ahí a mi hermano ismael bendiciones muchas bendiciones hermano amparito hermanos muchas bendiciones en jesúa hasta mañana en jesúa ismael que dios te bendiga hasta mañana bendiciones bendiciones también ahí a la familia gómez quispe que dios les bendiga amén bendiciones amparito bendiciones hermanos hasta mañana en jesús saludos a chayapata la paz cochabamba y a todos quienes escuchan saludos hermanos en jesús dios les bendiga en jesúa bendiciones tío guillermo tía roxana chinito helen que dios les bendiga muchas bendiciones y bendiciones que dios les bendiga a mis hermanos muchas bendiciones bendiciones también a mi hermana sonia que dios les bendiga bendiciones ahí en mi hermano rené bendiciones bendiciones hermana amparito bendiciones hermanos a la tía marta chayapata bendiciones en jesús hasta mañana bendiciones hasta mañana hermana sonia hermano rené ahí a kevin a pues a neila también ahí a fernando hasta cauro y ustedes ojitos de guapuru que dios les bendiga a mis hermanos en jesús amén jesús bendiciones hermano rené y hermana parito en jesús y también bendiciones a la familia paredes guayas que dios les bendiga bendiciones hermano y hermana parito en jesús y bendiciones a la familia paredes guayas que dios les bendiga britán y belinda briana que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones a matías hermano henry hermana janet que dios les bendiga a mis hermanos muchas bendiciones bendiciones también pues ahí a la familia a cada una de las familias que están con nosotros y ahí tenemos tía luisa bendiciones 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 amparito bendiciones danielito bendiciones martiña bendiciones jaimillo bendiciones hermanos hasta mañana en jesús hasta mañana tía luisa que dios te bendiga bendiciones en jesús bendiciones también a la familia y a la campos que dios les bendiga que dios me los bendiga grandemente amparo jaime daniel martita que dios me los bendiga mucho 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 y también bendiciones para todos los que están escuchando para todos los demás que están escuchando este programa que dios me los bendiga hasta mañana en jesús hasta mañana es bendiciones bendiciones ni no bendiciones belén que dios les bendiga hasta mañana en jesús y bendiciones norquís que dios te bendiga a la familia de mayea pues muchas bendiciones hay bendiciones a pues también a toda la familia de melvin mayea que dios les bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones y pues a cada uno de las personitas que están por ahí bendiciones a todos ustedes y bendecimos también a la familia lopestito que dios les bendiga bendiciones pues ahí para andrés para valentina muchas bendiciones también para pues cada una de las personitas que están con nosotros la familia quispe cosío para jelen pérez también hay bendiciones bendiciones para frank para leandro para todos ustedes que dios les bendiga a mis hermanos bendiciones también para cada una de las personas que están allá en la paz tatiana para la familia jata cosío que dios les bendiga muchas bendiciones en chayapata bendiciones tía juanita tío lucho tío lino ahí también bendiciones bendiciones ahí para tía hilda bendiciones bendiciones tío cocolizo que dios les bendiga a mis hermanos bendiciones bendiciones también para mi tío carlo pues juan carlo pues también ahí para toda la familia para la familia carlo gómez tía gudy pequeñas a todos ustedes que dios les bendiga especialmente la pequeñísima bendiciones a todos ustedes bendiciones también a toda la familia cocatola a beto enrique bendiciones bendiciones a todos ustedes donde estén ahí hermano césar pues ahí mana guillermina cada uno de ustedes hermanos santos a todos ustedes a todos a todos que dios les bendiga muchas bendiciones también para la familia choque gonzález que dios les bendiga muchas bendiciones también bendiciones pues allá para la familia de mi hermana berta cannaviri a toda su familia que dios les bendiga muchas bendiciones a toda la familia también que dios les bendiga allí en cochabamba bendiciones que dios les re bendiga a mis hermanos bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones también pues ahí a cada una de las personitas que están en todos los departamentos que dios les bendiga a mis hermanos y en el extranjero también bendiciones a cada uno de ustedes un abrazo a la distancia que dios les bendiga a mis hermanos y a todos a todas las personas que están con nosotros a mi hermano fred y a mi hermano luis a cada uno de ustedes que dios les bendiga a mis hermanos nos vemos el día de mañana en jesúa en su punto radio online y